ok amigos hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una secadora de este estilo de la viejita ya sea que amor willport o amana que sea así de estas cuadradas de antes es algo sencillo de repararla lo que tenemos aquí el problema es que el cliente lo llamó porque la secadora no está calentando así que aprendemos y aparte está haciendo un ruido ustedes lo escuchan aunque está haciendo ruido y no está calentando así que hoy les vamos a enseñar cómo reparar una secadora 70 series o ya sea willport o camor 70 series o amana cualquiera de esas pueden repararlas con este vídeo así que la vamos a apagar porque no está calentando y aparte hace un poco de ruido lo vamos a dejar como nueva hoy para secar lo primero que tenemos que hacer es quitar el filtro como ustedes vieron quitamos el filtro ok este que va aquí lo quitamos de aquí y vamos a remover dos tornillos que tiene aquí estos dos tornillos aquí los removemos y vamos a ponerlos en algún lugar aquí donde no se van a perder se van a perder entonces el siguiente paso que vamos a hacer es para seguir entrando al sistema de esta lavadora para quitarle el ruido tenemos que destaparla de aquí para ver por qué hace el ruido pero para que ver el problema que calienta tenemos que realizarlo de atrás así que vamos a estar lo primero a regalarla del problema de que no calienta vamos a brincarlo para la parte de atrás ok y después vamos a revisarlo por la parte de la frente para solucionar el problema del ruido que está haciendo vamos a brincarlo en la parte de atrás porque no hay mucho espacio aquí así que así que vamos a ver lo voy a poder brincar ahí está ahora me pongo la botita esa por favor y el tester con este tester con un tester como este nosotros podemos checar las partes vamos a chequear primero el voltaje de la secadora que se checa ya les he explicado en otro video con esta vez que tiene una rayita como culebrita arriba tenemos otra vez acá que tiene una rayita de red continua y tiene una rayita partida en parte esta rayita partida con la de continua con la red de continua la de esta solamente para corriente para carros que se llama corriente directa esta de acá se llama corriente alterna que solo tiene la culebrita arriba la vez es para corriente de las casas que se llama corriente alterna como vamos a hacer para chequearla vamos a destapar aquí conectar la conexión podríamos chequear en la pared pero la mejor forma es más seguro es chequear aquí checar esta parte de aquí chequearla por aquí esta parte de acá donde recibe la corriente aquí es lo primero que tenemos que hacer porque puede ser que tú desarme la secadora y el problema que está teniendo es que no tiene electricidad entonces ya tenemos el tester aquí tenemos el tester aquí tenemos el tester aquí entonces tenemos el tester aquí lo vamos a poner en la B como les dije ahí donde está a la B con una rayita como culebrita y las puntas de los tester lo vamos a poner acá mira que lo vamos a poner aquí una punta en una orilla y otro punto en la otra orilla y nos marca el medallín así como está como ustedes pueden ver y el medallín nos marca 245 voltios pon aquí ustedes pueden ver aquí ahí está y si ponemos uno en medio y uno en la orilla nos va a tener que marcar 120 ahí está la corriente está bien y este también 120 así que ahí está ahí la tenemos vamos a desconectarla porque la corriente está buena no hay problema en la corriente vamos a destapar las partes donde están las partes del sistema de calentamiento vamos a estar por aquí así es vamos a desconectar la vamos a desconectar la pipe para que le conecte la pared de aquí vamos a conectarla y vamos a abrirla ok tenemos que remover estos tornillos uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí manténgase aquí nomás manténgase aquí que es de ahí de ahí más o menos ok ahí se ve bien si no manténgalo así aquí más o menos que usted pueda ver que está grabando porque no se ve exactamente pero vamos a remover todos los tornillos de esta parte de aquí y también vamos a remover para remover este panel de aquí ok removemos este y removemos este otro y este otro y uno que tenemos aquí que lo vamos a ablar un poco vamos a remover esto y vamos a remover esta parte de aquí tenemos tres que tiene acá y ya estamos en el sistema de calentamiento de una secadora y lo vamos a hacer para allá lo vamos a poner en algún lugar aquí y allá entonces luego con el tester vamos a revisar con el tester vamos a revisar las partes para revisar partes de la secadora se pone en esta parte de aquí donde está la bocina con una con una señal como de speaker y de bocina la vamos a mover para ahí ahí mismo ok y ahora vamos a poner estas puntas para confirmar que tiene el lugar correcto como pueden escuchar ustedes el B tiene que hacer un B para saber que tiene el lugar correcto ahí está y entonces ahora ya la tenemos desconectada de la corriente que es lo más importante no pueden trabajar en la secadora si no la tienen desconectada porque la secadora tiene unas partes muy 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 peligrosas que si te da un toque eléctrico te puede alcanzar daño severo lo primero que vamos a hacer es chequear esta parte de aquí que es el termostato que podría ser esta es la falla pero como ustedes ven el termostato pueden escuchar está trabajando bien acá tenemos otro termostato que es este negro de acá y que está junto con la resistencia vamos a chequearlo y este también y vamos a chequear la resistencia y sin duda la resistencia no está dando corriente si fuera en un caso que tu secadora no prendiera tendríamos que chequear esta parte de aquí este sensor que es de que te tiene que estar así si no prendiera tu secadora ¿verdad? si no prendiera esta sería la parte que tienes que chequear esta y también tendríamos que chequear un switch que tiene acá que se lo voy a enseñar al principio ok recuerden si la secadora no prende y no calienta o no prende solamente deberían chequear esta parte de aquí pero en este caso no es el problema que tenemos así que esta parte está buena ahí está como quiera entonces vamos a hacer el cambio de la resistencia vamos a hacer aquí y vamos a hacer los tornillos y vamos a remover la resistencia la vamos a revisar físicamente y como ustedes pueden ver aquí está el daño ok así que vamos a hablar con nuestro cliente y ahorita vamos a poner la resistencia nueva ponle paxa y y pues ¡Gracias!